Estamos cerca de la gran final entre Palmeiras vs Santos por la Copa Libertadores 2020 y he visto comentarios que dicen que no es tan emocionante y varios ni lo verán ya que casi siempre a la final llegan equipos argentinos o brasileños y la verdad es que en toda la historia solo 7 veces hubo finales donde no estuvo involucrados clubes de Argentina o de Brasil y esto vamos a revisar el día de hoy, así que comenzamos Empezamos con la Copa Libertadores de la primera edición y aunque solo participaron 7 equipos que eran los campeones de sus respectivos países y 3 países no participaron, Ecuador, Perú y Venezuela el torneo empezó desde los cuartos de final de los cuales avanzaron a la final Olimpia y el Club Peñarol esa era la primera final de lo que conocemos hoy la Copa Libertadores y el primer campeón fue el Peñarol La segunda ocasión donde hubo una final sin brasileños ni argentinos fue en 1982, o sea 22 años después de la primera edición como antes en la segunda fase los equipos clasificados de la fase de grupos jugaban un todos contra todos divididos en dos grupos y los primeros pasaban a la gran final, en este caso Peñarol se encargó que ningún argentino ni brasileño clasifique y la final fue entre el Gran Peñarol y el club que era la sorpresa Cobreloa al final Peñarol conseguía su cuarta Copa Libertadores La tercera final sin las grandes potencias fue en 1987 nuevamente Peñarol que era considerado uno de los más grandes de toda América eliminaba en la segunda fase a los dos argentinos y junto a la América de Cali disputaban la final donde otra vez el Peñarol ganaba el título y este año fue su última vez que alzaba la Libertadores Dos años después, en 1989, el Atlético Nacional de Colombia conseguía su primera Copa Libertadores que jugó la final ante el club Olimpia y aunque tanto en la ida como en la vuelta los dos partidos tuvieron mucha emoción el global quedó igualado y todo se definió por la vía de penales En el siguiente año, Olimpia tendría su revancha y eliminaba al Atlético Nacional en semifinales mientras que el Barcelona de Ecuador eliminaba a River Plate así teniendo que definirse al campeón entre ecuatorianos y paraguayos Al final, el campeón fue Olimpia que conseguía su segundo título Y ahora, por tercer año consecutivo, se iba a ver otra final donde no llegaron argentinos ni brasileños En 1991, el Colo Colo iba a hacer historia consiguiendo su Copa Libertadores En la semifinal eliminó al Boca Junior y en la final fue muy superior goleándole al Olimpia 3-0 y así alzando la Copa a los chilenos Desde aquella final tuvieron que pasar 25 años para que se vuelva a ver otra final entre equipos que no son ni de Argentina ni Brasil En el año 2016, en las semifinales, el Atlético Nacional eliminaba al club brasileño Sao Paulo mientras que el Independiente del Valle eliminaba al club argentino Boca Junior Anteriormente había eliminado al River Plate La final fue entre colombianos y ecuatorianos y aunque fue un partido muy parejo el título se lo llevó el Atlético Nacional tras ganar por la mínima ¿Cuántos años tendrán que pasar ahora para ver otra final sin brasileños ni argentinos? Por ahora ya han pasado 4 años Han habido 61 finales en toda la historia y solo 7 fueron diferentes ¿Crees que esto debe a que Argentina y Brasil tienen más cupos? ¿O ellos están realmente un nivel bastante alto? Bueno gente, gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!